El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que todos los cambios son buenos y sin lugar a dudas que traen esperanza. Y cuando de elecciones se trata, es con mayor razón, porque se le apuesta a una mejor forma de vida, a tener una ciudad próspera, o la llegada de mayores inversiones y empleos, o igual, a modificaciones constitucionales que traigan más beneficios al ciudadano común. Y esto viene a colación por el proceso electoral que se vive de manera intensa en el país, y Tamaulipas no es ajeno a ello. Por eso, la esperanza de que la situación en lo social, económico y legislativo pudiera ser mejor para los tamaulipecos. Sin embargo, pese a que apenas darán inicio las campañas en lo local, de alguna manera ya hay desencanto ciudadano en cuanto a la nueva camada de legisladores locales. Pues los virtuales candidatos, bueno, su gran mayoría, son inexpertos en el tema legislativo. Incluso hay personajes que son perfectos desconocidos a la actividad política. Imagine que pudiera retornar al Palacio Legislativo personajes como el Chito García, aquel que soñó con ser alcalde de Matamoros, pero también pudiera llegar al Congreso del Estado el brazo derecho del exgobernador Cabeza de Vaca, Gerardo Peña Flores. Solo por nombrar algunos de la alianza PAN-PRI-PRD, pero por Morena, Partido Verde y PT, hay aspirantes que se vislumbra que no aportarían mucho, como es el caso de algunos diputados que buscan la reelección, pero no trascendieron. En pocas palabras, en esta legislatura pasaron de noche. Así que, analistas políticos y no pocos ciudadanos comunes, vislumbran tres años más de parálisis legislativa y quizás un episodio más de defensa férrea de grupos políticos, partidistas y personales. La verdad es que en el renglón legislativo, Tamaulipas no ha logrado avanzar en las últimas tres legislaturas, porque las dos anteriores a la actual solo se dedicaron a seguir la línea marcada por el gobierno en turno, mientras que, esta última, la legislatura 65 no fue distinta, porque fueron la defensa de quien los hizo diputados. Ahora sí que es lo que tenemos, y lo que es peor, lo que vamos a tener. Está usted informado.